En este video les voy a mostrar cómo preparé estos ricos helados de galleta Oreo para vender de una forma fácil y rápida. Ahora vamos a preparar helados de galleta Oreo exactamente como los preparamos aquí en casa para vender. Vamos a ocupar un litro de leche, un litro de agua, una taza y un cuarto de taza de azúcar, cinco cucharadas de leche en polvo, esta es leche liconza, media taza de leche condensada, esta es la lechera, galletas Oreo, saborizante de vainilla y concentrado sabor cookies and cream. En español sería galletas con crema. En un recipiente vamos a poner el litro de leche. El litro de agua, la leche en polvo, el azúcar. La leche condensada. La vainilla la voy a medir con la cucharita que dice 5 ml. Esto es equivalente a una tapita. Si no tienen la cucharita medidora, le van a poner dos tapitas de la misma vainilla. Y del concentrado de cookies and cream, vamos a medir cuatro cucharitas. En total serían 20 ml. Y voy a agregar seis galletas Oreo. Nada más seis. Las trocemos un poco para que sea más fácil de disolver. Yo no licúo la mezcla. Si quieren pueden licuar las galletas con un poco de la mezcla, pero yo prefiero hacerlo de esta manera y creo que me queda muy bien. Voy a revolver hasta que se disuelvan todos los ingredientes y se mezcle todo completamente. Terminé de mezclar. Ahora voy a poner las galletas en las bolsitas. Y voy a poner una galleta en cada bolsita. Ya que pongo la galleta, le hago unas quebraditas ligeramente como en cuatro pedacitos. Y le voy a poner a doce bolsitas porque es la cantidad de helados que me van a salir. Yo utilizo un embudo para que sea más fácil de poner la mezcla, que no se me vaya a derramar fuera de la bolsa. Cada vez que voy a agarrar el líquido, lo voy a mover un poquito con la tazita para revolver y que se vaya toda la mezcla parejita. La cantidad de líquido que voy a poner son tres cuartos de taza. Hacemos el nudito y el nudito nos tiene que quedar un poco más arriba del nivel donde llega el líquido para que al acostar el helado de la apariencia que está más grande. Yo utilizo estas canastitas para llevarlas al freezer. Yo sigo haciendo mis helados y ahorita se los muestro para que vean cuántos me salieron. Y con esta cantidad de ingredientes me salieron exactamente los doce helados que yo quería. Ahora los voy a llevar al freezer y les voy a mostrar cómo es que yo los acomodo. Este es el freezer que yo tengo. En la partecita que viene más alta del freezer pongo las canastitas. Así de esta forma. Y en cuatro o seis horas ya van a estar congelados. Ya que están congelados estos helados los voy a pasar para este otro lado para dar espacio al nuevo sabor que vamos a hacer ahora. Pero antes los voy a sacar del freezer y les voy a tomar una foto bien bonita para publicarla en el Facebook. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo videoteach. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevos videos. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Instagram y en TikTok. Yo soy Angie y te espero en mi próximo videoteach. ¡Gracias!